La población étnica de Honduras es aproximadamente el 9% del total de la población. Las familias indígenas viven en condiciones de extrema pobreza con limitado acceso a recursos naturales y crean sus propios productos de subsistencia, los que son insuficientes para permitirles acceder a fuentes de financiamiento para proyectos y menos para mejorar sus viviendas. No, pues yo les digo que es una ayuda grande que de parte, primeramente viene de parte de Dios, porque sin Dios somos nada. Pero después de eso, gracias a Habita, que Habita apoya al pequeño en eso, de ayudarlo en algo que salga adelante. Ahora no hay ni mosquitos ni nada, ni polvo, nada, ni pulga, sentimos ahora, porque como estoy en el suelo y no sentimos nada. Habita de Honduras ha realizado mejoras que incluyen pilas, fogones ecológicos con materiales locales, letrinas, pisos y techos que se trabajan bajo el concepto de vivienda saludable y así mejorar las condiciones de vida para las familias. Algunos de los grupos étnicos beneficiarios son lencas, pech, tolupanes, shortís y misquitos, para cuyas comunidades el impacto en salud es notable. En conclusión, tenemos que Habita ha sido de vital importancia en el impacto en la salud aquí en los pueblos de las comunidades tolupanas y hemos visto que la mejoría en las condiciones de salud de la comunidad ha sido excelente. Hemos visto que hay disposición de agua segura en cada casa gracias a este proyecto. Tanto líderes de tribus y las familias son parte del proceso de mejoras en sus viviendas, en los cuales se invierten alrededor de 15 millones de lempiras al año. Bueno, pues el beneficio ha sido grande, ha sido grande porque de repente aquí la Chincha Picuida ha sido la casa de los... Ya los niños no se enfermaban mucho porque también la neumonía aquí también es una parte de las enfermedades más graves que han habido, pero ustedes nos vinieron a visitar también, le agradecemos de parte de la comunidad, del pueblo y del consejo, le agradecemos mucho. Enviarles un saludo tanto al personal administrativo de Hábitat y a don Emilio Larach, verdad, por habernos apoyado bastante dentro de este proyecto, agradecemos. De esta forma, Hábitat Honduras ayuda a preservar los valores positivos de estas culturas ancestrales y refuerza su visión. Un mundo donde todos tengan un lugar adecuado para vivir. Hábitat Honduras